Si uno tuviera que creer en la gran epopeya india del Mahabharata, fantásticas batallas librándose en el pasado con aeronaves, haces de partículas, guerra química y presuntamente armas atómicas. Al igual que las batallas en el siglo XX que se han luchado con las armas increíblemente devastadoras, es muy posible que las batallas de los últimos días de la Atlántida se hayan librado con armas muy sofisticadas, de alta tecnología. Ver un tren de aterrizaje de aluminio de una aeronave de hace 20,000 años fue descubierto, el misterioso fuego griego era una, bola de fuego química. Realizado de mezclas incendiarias que se remontan al menos hasta el siglo V a.C., cuando Eneas el táctico escribió un libro titulado sobre la defensa de posiciones fortificadas. Él dijo, y el fuego en sí, el cual es poderoso y bastante inextinguible, está preparado de la siguiente manera. Brea, azufre, estopa, incienso granulado y aserrín de pino en sacos debe encenderse si deseas definir cualquiera de las trabajos del enemigo en el fuego. El Spray de Camp menciona en su libro, Los Antiguos Ingenieros, que en algún momento se encontró que el petróleo, el cual se filtra por el terreno en Irak y en otros lugares, hizo un punto de partida ideal para las mezclas incendiarias, ya que podría ser rociado desde jeringas del tipo utilizado luego en la lucha contra incendios. Otras sustancias se añadieron a la misma, tales como azufre, aceite de oliva, colofonia, betún, sal y cal viva. Algunos de estos aditivos pueden haber ayudado, el azufre al menos hizo un buen olor, pero los otros no, a pesar de que se pensaba que lo hicieron. La sal, por ejemplo, puede haber sido añadido porque el sodio daba a la llama un color naranja brillante. Los Antiguos, suponiendo que una llama brillante era necesariamente una llama más caliente, creían erróneamente que la sal hace a que el fuego queme con más fuerza. Estas mezclas se colocaron en recipientes de madera delgadas y lanzados desde catapultas contra los barcos enemigos y en máquinas de asedio de madera y obras de defensa. Según De Camp, en el año 673 a.C. el arquitecto caínico suyó de los invasores árabes desde Lipolis-Balbeck a Constantinopla. Allí él reveló al emperador Constantino IV una fórmula mejorada para un incendiario líquido. Esto no sólo podría ser rociado sobre el enemigo, sino también podía ser utilizado con gran efecto en el mar, ya que se incendiaba cuando tocaba el agua y flotaba, lameando sobre el sobre las olas. Fuego griego, armas de plasma y guerra atómica de Camp dice que las galeras bizantinas estaban armados con un aparato de lanzallamas en la proa, que consistía en un tanque de esta mezcla, una bomba y una boquilla. Con ayuda de este compuesto, los bizantinos quebraban los asedios árabes de 674-76 a.C. y 715-18 a.C., y también vencieron los ataques rusos de 941 y 1043 a.C. El líquido incendiario forjó inmenso caos. De los 800 barcos árabes que atacaron Constantinopla en el año 716 a.C., sólo un puñado regresó a su casa. La fórmula para la versión húmeda del fuego griego nunca ha sido descubierto. Dice de Camp, con cuidadosas medidas de seguridad, los emperadores bizantinos lograron mantener el secreto de esta sustancia, llamada, fuego húmedo, o, fuego salvaje, tan oscura que nunca llegó a ser de conocimiento general. Cuando se le preguntó sobre ello, blandamente respondieron que un ángel le había revelado la fórmula al primer Constantino. Podemos, por lo tanto, sólo adivinar la naturaleza de la mezcla. Según una teoría en disputa, el fuego húmedo fue el petróleo con una mezcla de fósforo o de calcio, que puede ser hecha a partir de cal, huesos y orina. Quizás Cainicos tropezó con esta sustancia en el curso de los experimentos alquímicos. Es posible que, ángeles, dieran a Constantino unas de las armas más sofisticadas de la historia de la humanidad. Si cambiamos ángeles por extraterrestres tuviéramos una historia muy distinta. La vitrificación de ladrillos, piedras y arena podrían haber sido causados por cualquier cantidad de medios de alta tecnología. Ver las fortalezas vitrificadas de Escocia, el autor de Nueva Zelanda Robin Colleen sugiere en su libro Ancien Astronauts, a Time Reversal, Antiguos Astronautas. Una inversión del tiempo. Que hay cinco métodos por los cuales los antiguos astronautas, podrían haber hecho la guerra en diversas sociedades en el planeta Tierra. Él describe cómo estos métodos están otra vez en auge en la sociedad moderna. Los cinco métodos son, pistola de plasma, antorchas de fusión, agujeros en la capa de ozono. Manipulación de los procesos meteorológicos. Liberación de inmensa energía, tal como con una explosión atómica. Como en el libro de Collins que se publicó en Gran Bretaña en 1976, que menciona los agujeros en la capa de ozono y la guerra climática que parecen extrañamente profética. Explicando la pistola de plasma, Collins dice, la pistola de plasma ya se ha desarrollado experimentalmente con fines pacíficos. Los científicos ucranianos del Instituto Mecánico Geotécnico ha experimentalmente perforado túneles en las minas de mineral de hierro con un plasmatrón, es decir, un chorro de gas de plasma que entrega una temperatura de 6.000 grados Celsius. Un plasma, en este caso, es un gas electrificado. Los gases electrificados son también destacados en el Vima Anikasastra, el libro antiguo de la India refiriéndose a los Vimanas, y el cual habla enigmáticamente de utilizar como combustible el mercurio, un metal líquido, lo que podría ser un plasma si es electrificada. Collins pasa a describir una antorcha de fusión, este es aún otro posible método de guerra utilizado por los astronautas, o antiguas civilizaciones avanzadas en la Tierra. ¿Tal vez los espejos solares de la antigüedad eran realmente antorchas de fusión? La antorcha de fusión es, básicamente, un desarrollo adicional del chorro de plasma. En 1970 una teoría para desarrollar una antorcha de fusión fue presentado en la Reunión de la Ciencia Aeroespacial Nueva York por los doctores Bernard J. Astlund y William Cetos. La idea básica es la de generar un fantástico calor de al menos 50 millones de grados centígrados, que podría ser contenidas y controladas. Es decir, la energía liberada podría ser utilizado para muchos usos pacíficos con cero productos de desechos radioactivos para evitar la contaminación del medio ambiente, o la producción cero de elementos radiactivos que serían altamente peligroso, como el plutonio que es la sustancia más letal conocida por el hombre. La fusión termonuclear se produce de forma natural en los procesos estelares y en explosiones artificiales de la H-bomba. La fusión de un núcleo de deuterio, un isótopo de hidrógeno pesado que puede ser fácilmente extraído del agua de mar, con otro núcleo de deuterio, o con tritio, otro isótopo del hidrógeno, o con helio, podría ser utilizado. La antorcha de fusión real sería un chorro de plasma ionizado que vaporizaría cualquier cosa y a todo lo que el chorro se dirija, si es utilizada para propósitos dañinos, mientras que para aplicaciones pacíficas, un uso de la antorcha podría ser para recuperar elementos básicos de metales chatarra. Científicos de la Universidad de Texas anunciaron en 1974 que habían desarrollado la primera antorcha de fusión experimental que dio una salida increíble de calor de 93 grados centígrados. Esto es cinco veces la temperatura más caliente previa para un gas contenido y es dos veces el mínimo calor necesario para la fusión, pero se llevó a cabo sólo por una quincuagésimo millonésimo aparte de un segundo en lugar de un segundo completo la que sería necesaria. Es curioso hacer notar que el Dr. Bernard E. Estlund es el titular de la patente de otro dispositivo inusual, una que está asociado con el Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, ARP, con sede en Gakona, Alaska. ARP está supuestamente vinculado a la manipulación del tiempo, una de las formas en que Collins piensa que los antiguos libraron la guerra. En cuanto a los agujeros en la capa de ozono y el clima manipulación, Collins dice, los científicos soviéticos, han discutido y propuesto en las Naciones Unidas la prohibición de desarrollar nuevas ideas de guerra como la creación de agujeros o ventanas en la capa de ozono para bombardear áreas específicas de la Tierra con el aumento de la radiación ultravioleta natural, el cual podría matar toda forma de vida y convertir la Tierra en un desierto estéril. Otras ideas discutidas en la reunión fueron el uso de infrasonido para demoler los buques mediante la creación de campos acústicos en el mar y lanzando un enorme trozo de roca en el mar con un dispositivo atómico barato. El maremoto resultante podría demoler la franja costera de un país. Otros maremotos podrían crearse mediante la detonación de dispositivos nucleares en los polos congelados. Inundaciones controladas, huracanes, terremotos y sequías dirigidas hacia un objetivo y ciudades específicas son otras posibilidades. Por último aunque no es un nuevo método de guerra, armas incendiarias están siendo desarrollados hasta el punto donde químicas bolas de fuego serán producidas el cual irradiará energía térmica similar a la de una bomba atómica.